No quiero escucharte decir que no vivo sin él Que todo tu mundo se derrumba aquí a tus pies No quiero que manches tu rostro de lágrimas por él Y sigues pensando en lo que hubo alguna vez Quisiera borrar de tu mente que un tanto te hizo llorar De hacerte olvidar por completo que no te supo valorar Y darle el miedo a tu vida, al temor, al fracaso que vuelvan a abrir tus heridas Quiero que seas feliz, que empieces de nuevo a vivir Busque en el cielo otra estrella que pueda hacerte feliz Quiero que olvides tus errores y pintes tu mundo de colores Y bajes de tu nubes negras un mundo que espera por ti Déjate que el tiempo se lleve a su paso Aquellos recuerdos que hicieron pedazos tu vida Solo quiero que seas feliz y lo intentes junto a mí Quisiera borrar de tu mente que un tanto te hizo llorar Y hacerte olvidar por completo que no te supo valorar Y darle el miedo a tu vida, al temor, al fracaso que vuelvan a abrir tus heridas Quiero que seas feliz, que empieces de nuevo a vivir Busque en el cielo otra estrella que pueda hacerte feliz Quiero que olvides tus errores y pintes tu mundo de colores Y bajes de tu nube negra un mundo que espera por ti Deja que el tiempo se lleve a su paso Aquellos recuerdos que hicieron pedazos tu vida Solo quiero que seas feliz y lo intentes junto a mí Quiero que seas feliz y lo intentes junto a mí Quiero que seas feliz y lo intentes junto a mí Gracias por ver el video.